17 horas 42 minutos tenemos en estos momentos 26 grados no se ha grabado antes pero bueno la tónica general del día está siendo esta la que veis a través de las imágenes cielo dibujado por intervalos nubosos que no tienen demasiado desarrollo y que solo dejan como digo un cielo tornado por nubes tenemos 26 grados y esto significa un cambio de patrón meteorológico al menos por el momento no vamos a tener ya jornadas tan tormentosas como en días anteriores al menos de momento aunque no son descartables en las próximas jornadas donde irán subiendo poco a poco las temperaturas pero bueno podríamos definir como un cambio de patrón meteorológico el que tenemos donde las tormentas serán más bien aisladas y no generalizadas bueno pues lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas porque apenas he grabado material hoy pero bueno tampoco hay mucha diferencia en lo que ha sucedido en el resto del día es decir hemos tenido intervalos nubosos y de hecho se siguen manteniendo lo que hemos tenido ha sido unas temperaturas suaves unas temperaturas máximas que para nada han alcanzado los 30 grados y os dejo aquí los datos así que día monótono donde la nueva ciudad ha sido de escaso desarrollo salvo por el sistema ibérico donde ha tenido un poquito más de desarrollo pero también sin consecuencias ¿qué esperamos de cada mañana? bueno pues de cada mañana esperamos un día parecido con temperaturas un poco más altas eso sí pero tendremos los cielos también con algunas nubes que no tendrán demasiadas consecuencias quizás el sábado tengamos algún chubasco tormentoso eso es lo que marcan los modelos a día de hoy pero mañana lo más significativo será el ascenso de las temperaturas quizás Gracias por ver el video.